Estamos de regreso en esta misma semana y en este último bloque vamos a hablar sobre las fuerzas de Kenia que se espera ya que lleguen pronto a Haití y ya sí se han dado pasos certeros que hacen pensar que esta llegada es inminente. Esta semana estuvieron ya autoridades, quien va a encabezar la misión estuvo en Haití en labores de coordinación, se reunió con ese consejo de gobierno que hay ahora mismo en Haití, pero también hubo una reunión importantísima del presidente de Kenia Ruto con el presidente Biden. Así que ha habido mucho movimiento en los últimos días sobre esa posible o inminente llegada de las fuerzas kenianas que van a reforzar a la policía haitiana para acabar con las pandillas y devolverle la seguridad al pueblo haitiano. Bueno, en cuanto a la República Dominicana en Haití, esta semana el canciller Roberto Álvarez le dio una respuesta contundente a un periodista extranjero que le hizo preguntas sobre las acusaciones de racismo, discrimen contra los haitianos indocumentados y toda esa cosa que se han hecho internacionalmente. Le dio una respuesta contundente que la vamos a reproducir ahora para que ustedes lo vean porque yo creo que eso resume los argumentos que debemos siempre usar para defender al país de ese tipo de acusación. Pero ojo, ojo, advertencia. El problema nuestro es que muchas veces hacemos las cosas para justificar las denuncias que se hacen. Una de las denuncias de racismo. Vimos la semana pasada el caso de un dominicano de color negro que se lo llevaron. Y peor todavía, lo soltaron pidiéndole dinero. Entonces, controlen a migración. Migración tiene que controlar la inmigración indocumentada, pero el gobierno tiene que controlar a migración. Contrólenla porque nos mete en problemas fácilmente, que hagan su trabajo, que detengan a todos los indocumentados que encuentren, sobre todo que no lo suelten por dinero tampoco. Que es un caso que ocurre constantemente, además. Y eso lo sabe todo el que está cerca de esas operaciones. Entonces. Cero corrupción. Después que agarren a un indocumentado, no le pidan dinero para entonces despacharlo. Y sobre todo. Que no se vuelva a repetir que un dominicano por su color de piel vaya a verse en Haití sin conocer a nadie. Porque se lo llevaron en la camión. Eso es inadmisible. Pero vamos a ver estos argumentos. Que de una manera tan atinada. Usó. El canciller Roberto Álvarez, cuando ese periodista. Extranjero que ven ahí. Le dijo que hay deportaciones desgarradoras de mujeres embarazadas, que Amnistía Internacional calificó la política migratoria dominicana como racista y todas esas cosas. Escuchen a Roberto Álvarez. Con esto despedimos el programa. Pero aprendámonos sus argumentos porque son reales, son atendibles y son veraces. Por lo tanto, ahí tienen que venir las deportaciones. La ley lo establece. Toda persona que se encuentre en un estatus migratorio irregular no tiene el derecho de estar en el país. Y lo que sucede es que los países de la comunidad internacional, que han tenido una responsabilidad en el estado de situación de Haití, la abandonaron. Bueno, y ya con esto despedimos el programa de hoy. Los esperamos nuevamente el próximo sábado a las 7 de la noche en Telesistema 11. Y puede buscarlo en el canal de YouTube de Uchilora cuando usted quiera. Hasta entonces. Hasta luego. Esta misma semana.